Con permiso, pasaba lentamente por tu cuarto Y yo no iba a detenerme, pero me marcó tu llanto, mi atención Captaste cuando vi tu condición Y cuando decías que no aguantas más otra inyección Que nada es bello, y que la vida ha sido un atropello Que ahora lo que te faltaba, la caída del cabello, todo al suelo Que la razón por la que usé pañuelo Pero quiero hablarte de algo y que te sirva de consuelo La razón por la que vine es para darte fortaleza Para que abonde la paz y se aleje la tristeza Para mencionarte que el tiempo que llevas en la cama Pido a alguien que te piensa, te protege y que te ama No le tengas temor al dolor, ni a los vientos que han de venir Ponte manos de tu creador y pelea dispuesto a vivir Que su ayuda nunca llega a darte Es la paz que renueva tu ser Es en Dios que hace todo posible Si puedes creer Sé que ves alrededor las maquinarias Y la duda dice que una ayuda no es necesaria De que ya lo que te corre por las penas Se ha quitado todo y que ya nada vale la pena Pero lo que presento en este momento Es mejor que cualquier suero y cualquier medicamento Capaz de devolverte el aliento Y cambiar en alegría todo tu lamento Es una fuente de agua y deberías beberla Porque en la misma brota para vida eterna Te aseguro que si ese paso das La carga será ligera y no tendrás sed jamás Pero mi conversación no será extensa Dejaré que su poder sea el que te convenza Y recuérdalo, él siempre será tu mejor defensa Porque nunca te abandonas y porque siempre en ti piensas No le tengas temor al dolor, ni a los vientos que han de venir Ponte manos de tu creador y pelea dispuesto a vivir Que su ayuda nunca llega a darte Es la paz que renueva tu ser Es el Dios que hace todo posible Si vuelves Casi me olvido y espero que sirva de algo Estoy contento porque de este sitio casi salgo Llevaba mucho tiempo, muy aislado y con tristeza Pero decidí creer y recibí la fortaleza Si, aunque no aparento, eso dice mucha gente Pero tenemos lo mismo y también soy un paciente Dispuesto a superarse y pude levantar mi frente Y ahora todo lo veo de un punto diferente Y pues lo del cabello ya ni me preocupa También puse un pañuelo y a veces esta peluca como hoy Alegre porque ya pronto me voy Me puse nueva vestimenta y traje un rumbo nuevo hoy Pero ya me despido, ojalá hayas entendido Fue un placer hablarte y también haberte conocido Vamos, sube ese rostro, mantén la confianza En el que nos sustenta, el que nos sustenta Hace de venir, ponte manos de tu creador Y pelea dispuesto a vivir Que su ayuda nunca llega a darte Es la paz que renueva tu ser Es el Dios que hace todo posible Por qué, si puedes creer Ojalá sea que Bhagavitt� Gracias.